Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En este caso de Rajo Ya no voy a decir que es Rajo, voy a decir de Rajo Eh... Trayéndoles básicamente VlogsFruits Nuevamente, y a ver Vamos a ver si ya empiezo a retomar Acá un poco el canal, ya sé que Siempre lo digo, pero algún día va a pegar Algún día va a pegar y vamos a Comenzar nuevamente, y bueno Ya dejando de lado eso, pues es Recomendarles el canal de un amigo mío Que también está haciendo ahorita mismo Vlogs Este VlogsFruits, no sé A que va a ir enfocado todavía el compañero Pero lo más seguro es de que va a ir muy Enfocado en PvP, por si alguno Quiere ver su canal, vaya a verlo Porque este compañero es Muy bueno, ok, es muy bueno Y creo que puede traer un contenido bastante Prometedor, así que pues darle Una oportunidad no estaría de mal, y otra cosa que Les quería pedir chicos, es que en cada Video estoy pensando responder Tres preguntas random, así es Tres preguntas random, todas recolinas Por si alguno Quiere participar y salir en cada video Porque esto lo voy a hacer cada video O sea, cada video que suba, voy a responder Tres preguntas random, así de lo que Sea, no me importa Tres preguntas random, las voy a responder En cada video, ahora que, pues para hacerlo Un poquito más dinámico, ¿no? Ya saben que me gusta este tema, ¿no? Así es que bueno, ahora sí Los dejo con el video Y pues bueno, compañeros Espero y lo disfruten, y espero y les sirva Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.